¿Dónde? ¿Dónde es aquí? En... donde siempre Ah, no me jodas Te lo juro Ahí no me jodas Ah, ahí genera Eh... El mío no puedo hacer nada Así que no se puede ver Voy a intentar... Llegar El lago está aquí ¡Fantasmas, fantasmas! Traidor, traidor Fantasmas y traidores ¿Dónde hay traidores? ¿Dónde el doctor? ¿Dónde el pájaro? Ah, veo traidores yo también Ay, no ¿Para dónde voy? Si es para atrás Los traidores Saúna Vale, no Justo ahora No puedo ver ¿Dónde vas? Sí Oye, está el traidor ahí también Aquí dentro ¿Dónde? ¿Dónde? No puedo matarlo yo No, por... Yo ya no tengo permisos Por ahí Me ha matado El traidor Puto traidor Le espero a la puerta aquí Soy... Eh... Soy supervisor ya, tío Me han ascendido Me gusta que la... Que mantengas las tarjetas, tío Sí Si no, que perece O sea, este tipo de juegos Solo... ¿Qué? El llorón está donde la puta roca Clase B se escapa Clase B se escapa Voy Voy Chicos ¿Qué? Que el llorón El de nivel 4 Está donde la roca ¿Qué coño hace ahí? ¿Dónde la roca? Ah, donde la casa Donde la casa esa ¿Por qué la han metido aquí? Bueno, a ver Técnicamente está contenido Entonces, ¿no? A ver si... Técnicamente... No en su sitio Pero... ¿O qué? No... Bueno, sí Bueno... A ver, sí Técnicamente sí Porque la roca te infecta Pero... Oye, ¿el señor muerte Te puede infectar? Eh... Te convierte en un lacayo Pues me ha convertido en un lacayo Ah, y ha matado a su lacayo Vale Sígueme ¿Te lo llevas tú, Lou? Eh Me sacrifico por el equipo Viene a por mí No, no Viene a por mí Va, voy, voy, voy Me voy a cargar el lacayo Intenta que no te mate, ¿vale? Sí, sí Vale Sígueme, sígueme, sígueme ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Aquí, aquí, aquí Me he matado Me he matado ¡Traidor! ¡Traidor! Queda a ti y muérete tú No Vale Doctor contenido Te tendría que haber matado O sea, me han contado como traidor No me jodas Pues menos Pues menos que te mate yo, entonces Noventa y seis Está libre No 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 Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que te mato No Noventa y seis Está libre Noventa y seis Está libre ¿Cómo? Te tenía que matarte ¿A mí? Sí Pensaba Está mi traidor Ah, bueno Caray, yo pensaba Yo disparo Digo Dejo disparo Digo, ¿qué pasó? Ah, no Creo que ha sido por Porque técnicamente He visto a alguien del caos Y no le he ido a matar Pero ha sido por sobrevivir Yo El caos está en clase B Eh, luego Yo Yo Creo que se ha escapado El noventa y seis Sí, no Eh, de hecho Es por lo que he muerto yo Porque se ha escapado No, no Estaba en Estaba en la clase Estaba donde el pisal Ha partido una puerta Y ya no está Claro Claro Es por lo que he muerto yo Te lo estoy diciendo Yo me he muerto Oye, ¿quién está viendo Un capítulo de algo? Ah, yo Perdón Estoy bien, estoy bien Cuidado, cuidado El doctor El doctor El doctor El doctor ¿El doctor ha escapado? Sí Me ha quedado El doctor Lo he muerto Siempre Vale Me han hecho polvo Buena Eloy No, 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 no No, no, no No, no, no Para hacer que Para hacer que Está, el doctor está Entre la primera Y la segunda puerta De su jaula Bye guys I go play Minecraft On SCP Computer Buena Técnicamente puede Eso es verdad Hay un traidor Que no, que no, que no Que no, que no Que hay un SCP Que es un ordenador Literalmente ¿Por qué hay tantas clases de aquí? ¿A dónde te las llevan? No sé, hay tres ¿Tres? Pues puede ser perfectamente O al... ¿Qué pasa? ¿Han abierto justo? Está deslapado Está deslapado El Dr. Morty está entre el 2 Lo estoy intentando ahí Matarle Vale Rompe la Patricia Voy, voy para la zona Está en su zona, ¿no? Sí Va, voy para allá Se ha escapado la clase D Dos de ellos, por lo menos Vale Diablo, diablo Lo ha matado ¡Ay, no! ¿Dónde te ha matado el... 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 Abre, abre, abre ¡Hijo de puta! Nos ha traicionado ¡Nos ha traicionado! ¿Quién? ¿Quién? Eh... Uno de los nueve... ¡Muerto, muerto! Ah, vale Joder Pero que nos ha traicionado Super feo El hijo de puta, tío Le estaba salvando el culo Y me ha matado Me ha matado a ese Venga Es muy cabrón Mucha clase Hostia Esta peña Eh, vale Ya van tres con ellos Pues Este era del caos El que acabo de ver ¿Verdad? Me ha pegado por lado Hola 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 Aló Aló Yo lo que sé Que el que grita Y va corriendo Y tal Con este personaje Con el B7 Puedes poner el cubo En la cabeza Sí Pa' Pa' Que el resto No tengamos que mirar El suelo Literalmente Básicamente Pero El tema de todo No se va a hacerlo De hecho Con la tercera persona Si estás en tercera persona Aunque mires al suelo En tercera persona Si le ves la cara Eh, te lo detecta Os aviso Vale, el contenido El contenido ya este ¿Vale? ¿Sí? Me necesita ayuda Vale, estoy contigo Estoy contigo Vale, el contenido ya está Eh, está cerrado Ah, ya la derecha está Derecha Derecha Doctor muerte En su sitio A ver, abre No le ve A ver No, no abra No abra No abra Deja Espérate Quédate quieta Quédate quieta Vamos Cuatro Soldados Necesito Necesito silencio Hay un soldado malo Silencio 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 En el este Vale, vale, vale Sector Euclid Vale Vamos a la bañera Yo creo que ha muerto Ay, no Sal de ahí, capitán O tiene mucha paciencia ¿Soldado malo dónde? Perdón La primera es el monstruo La primera es el monstruo Muerto, muerto, muerto ¿Cómo que la primera es el monstruo? En el... Es que no En un monstruo Pero ya está arreglado Es como, a ver ¿No se supone que todos son monstruos? Bueno, ¿dónde el virus? Coño Ah, vale Sí, es que cuando ya me he acordado Vale ¡No, no, no! Otro, otro Malo Muerto Ay Me ha dejado temblando Me ha dejado... Espérate Bueno, tú puedes abrir, pero... Me ha dejado temblando ¿El perro ha escapado? Hace rato la verdad, ¿por? No, el perro no ha escapado ¿El perro está adentro en su zona? Sí, bueno No se me lo voy a dar a ver Eso Con no Nos estamos dando una vuelta por aquí Porque hemos visto a uno del caos Es que ha desaparecido este El de la música, pero bueno Sí, bueno, pero... No, no, no... ¿Voy a tener que estar jugando sin cascos? ¿Qué pasa ahora? ¿Ha entrado alguien? No, no, no... Eh... Me ha escapado el SCP ¿Cuál? Han escapado... No, hay dos SCPs fuera ¿Cuál? El 173 y el 49 Ay, Dios Y yo estoy viendo un traidor ahí al fondo Pues ya sabemos por qué se ha escapado Vale Doctor, muerte No me jodas Doctor, muerte, sí Me lo estoy llevando yo de nuevo a su celda Vale Así que, pues bueno Voy a ser capaz de ir a morir Ahorita ayuda con clase, ¿eh? En zona de... De electricidad Hijo de puta Compañero Eres un normal Que se están escapando todos los C Ay, no Se ha escapado el... Se ha escapado el... El cuello también Se ha escapado el grande cuello también Vale Doctor, muerte, contenido Vale ¿Me escucháis? No Si Si, te escuchamos, te escuchamos Vale, vale Que ahora esté sin cascos Porque... Otro traidor Otro traidor De siempre Han liberado al doctor Muerte ¿Traidor? Sí Es donde siempre Dos... Eh... Voy a... A por doctor muerte Hostia Hola, buenas Hola Es que... Es que... Traidor ¿Dónde? ¿Dónde? Mía, que te critiquen Que salga la música Perdón, que te salpique Un momento bizarra ¿Dónde está en la cura? 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 En nuestra... En nuestra base ¿Dónde está en la cura? En nuestra base ¿Qué pasó? Hay un traidor dentro de... Bueno... Aparte de que hay fantasmas Hay un traidor A ti te quedé grande Y por eso estás... Vale, ¿Fantasma ha muerto? A la buena ¿Dónde está la base? No, no, hay más fantasmas Hay más fantasmas Hay cuatro o cinco Me he cargado a uno Pero que... Al menos antes había cuatro o cinco Vale, me he cargado a otro Vale, me he cargado a otro Yo valgo por dos de 22 Cambio de un Ferrari por un Twingo Vale, eh... Pero este sale por la música ¿Eh? Sí Ha escapado el traidor, tío Joder puta Sí Lo acabo de ver Lo acabo de ver Una puta madre Ese es lo que me ha votado, de hecho Ese Me da cuenta porque ha pasado del Phantom Me ha matado a un compañero Y se escapa, tío Vale, pues... Estoy cagando hostias porque... El Doctor Muerte está libre El Doctor Muerte está libre Oh, Dios Eh... Vale Eso... Puede ser... Noventa y seis Lo que está sonando ahora, eh Vale Vale, en la calle del Doctor Muerte Me ocupo yo O tú O ambos Yo de la calle me acabo yo No, no Ah, que mira por mí Vale, en la calle muerto Ah, bueno, pues mi muerto Merda Vale, inténtalo tú Sacrifica Me ha matado Me ha pegado un palazo en toda la boca Me ha dejado sequísimo Pero sequísimo, sequísimo No se ve nada No se ve nada Si, con la radio no se ve nada Eh... Ay, no me jodas Ah 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 Mierda Eh... Soy traidor, ¿verdad? Si Si ¿Qué ha pasado? Eh... Pues que... Soy traidor Porque técnicamente He dejado escapar a tal He visto a alguien Con la... Esta en rojo Y he dicho... Pues lo mato Eh... Y ahora lo oí Me matió, wey Me matió Vale, vale, vale Pero se ha contenido Se ha contenido El traidor Era traidor Era traidor Pero no mucho Me aboné Y yo Había una clase D Que ponía Que había escrito No me matis Y lo he metido sin contacto Es lo que tenías que hacer Así que Bien hecho Encima me han promovado Eh... Soy operativo Ahora Vamos No sé por qué se estaba en rojo Pero estaba en rojo Eh... Hay uno... Me han... Me han disparado Sí Ralla a muerte Ah... Fondo, fondo, fondo Cafetería, cafetería, cafetería Llegando Cafetería ¿Dónde? ¿Dónde? No me jodas Vale, muerto, muerto Sí ¡Corre! No me jodas Ay... O sea, está adentro Pero el PSD ha ido a arreglarlo Muerto, 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 muerto En el PSD Doctor Muerte lo tengo ¿Vale? Lo voy a llevar atrás en su celda Vale, llévalo, llévalo, llévalo Hijo de puta ¿Dónde está el doctor? Eh... Es que... ¿Sabes lo que pasa? Cuando llevas al Doctor Muerte Tienes que sacrificarte Claro Ya Tienes que darlo todo por tal Si sales vivo Cuentas como traidor Lleva una herramienta en uno Un clase D El perro El perro Doctor Muerte en su celda El perro está casi saliendo Realmente Si... 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 Está bugueadísimo Pues déjala ahí Necesito en... En zona virus Zona virus alguien, eh Estaba ahí esquivándome algo ¿Virus? Voy, 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 voy Tu puta madre un clase D y uno de los otros, tío Pero... ¿Virus te refieres al que te infecta que es un SCP o...? El... El dangerous biohazard Voy para allá La roca Estaba en la... No, la roca no, la otra No, la roca no, la otra Me he infectado yo O sea, nomás salís a la izquierda Me he infectado Me he infectado Aquí no seáis vivos, hijos de puta Bueno... No es personal, pero... Pero voy a ir a por ti Parece que dicen el Siu de Cristiano Ronaldo No, ya no, ya no Que ya jodido todo el sistema de virus, vale Eh, sí, man... Man virus, vale No, ya no, ya no, ya no Que ya jodido todo el sistema de virus, vale Bueno Eh, sí, man... Man virus, vale Man virus, vale No me va a bajar Escúchame, pero es que te estaba comiendo todo el cuello Es que, es que claro, este tiene la máscara de gas Ya, pero te... Te estaba comiendo todo el cuello, pero no le estabas comiendo lo importante Exacto Bueno, pues la próxima vez me da la polla Exacto, coño Es que no lo he encontrado Ah, hijo de puta